La propuesta es leer literatura, leer en comunidad y bueno, abrir al público en general, así que cualquiera puede participar, público adulto, y la idea es conectar con, bueno, esto de la narración, la oralidad de la literatura, vivenciar, experimentar. En realidad la motivación fue, por un lado personal, quería retomar esto de la literatura oral, narrar, recitar y compartir esto que me gusta tanto, que es hacer una lectura vivencial y contagiar desde ahí el placer de leer. Y bueno, por otro lado me convoca Pablo Montemurro en su espacio de Pigma León por esto de, bueno, proponer una vuelta a los libros, a la literatura, en este tiempo de pandemia, como un espacio para encontrarnos y desde ahí recuperar un tiempo de reflexión, digo yo, un tiempo de detenimiento, un tiempo para detener el tiempo. Quizás estamos un poco limitados por el tema de que va a ser presencial y el protocolo tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos pensando quizás en sumar otro día, pero la respuesta ha sido muy buena, hay un gran interés en participar, en leer.